¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Que tengan un bonito inicio de semana Este videito lo hago porque Ha habido muchos casos, muchas pláticas o conversaciones Comentarios mamones, sangrones De la gente que se vacuna Y salen con su jalada de que si no te has vacunado Mejor no te me acerques, o si no te has vacunado No nos vemos y no estés cerca de mí o de mi gente No sean tan especialitos La vacuna es para prevenir No te salva, es para prevenir Si te da el virus Te da menos fuerte, es todo lo que hace Es todo, nadie te obliga a vacunarte Nadie te tiene que obligar, ni empresas Ni personas a obligarte Respeten las decisiones de cada quien Si tú que estás vacunado Eres feliz con tu vacunita Vive feliz Respeta a la gente que no se ha vacunado Nadie se mete con nadie Respeten las vidas y las decisiones de cada persona Si no te interesa la amistad Esté vacunado, no esté vacunado Sea tu hermano, tu primo, tu cuñado, tu papá, tu mamá Y no sea vacunado Y por ti, por respeto a tu familia Y por ti No los quieres volver a ver Quédate callado y no los vuelvas a ver Y ya, respeta Respeta Cada quien tiene su decisión Cada mundo Cada cabeza es un mundo Cada quien tiene su vida Hay tantos pinches problemas Hay tantos pinches problemas Que todavía se pueden a pensar Ya, ya, como se dice Discriminar gente Nomás porque no se han puesto una vacuna La vacuna no te salva No te salva Es para que si te da el virus Te de menos fuerte Es todo Es todo No anden discriminando gente Respeten las decisiones de cada quien Si él se quiere vacunar Y su familia Adelante Si la otra familia no se quiere vacunar Respeten Cada quien Cada cuerpo es distinto Así como ha habido muertos Por vacunarse También hay gente que no se quiere vacunar Por lo mismo Por miedo a vacunarse Respeten No salgan con sus idioteces No te vacunas No te veo O no nos juntamos Cada quien su pedo Y si no te quieres juntar O no quieres volver a ver esa amistad Sea quien sea Desde compadres Parientes Hermanos No lo hagas Quédate callado Y ya No estén discriminando gente Ni decisiones Cada quien Ninguna Ninguna institución Sea escuela Sea oficina Sea hospital Te puede obligar a vacunarte Nadie te puede obligar a vacunarte Es decisión de cada quien Ni tampoco te pueden vender la vacuna Entonces entiendan Entiendan Para toda la gente mamona Payasa Entiendan No discriminen Si tu ya estas vacunado Ok Chingon Que bueno Tu crees en la vacuna Chingon Quédate calladito Si no estas vacunado También quédate calladito Cada quien Tiene su decisión Cada cuerpo Es distinto Cada cabeza Es distinta Es un mundo Entiendan No No discriminen A la gente Por una vacuna Cada quien Tiene su creencia Si tu crees que la vacuna Para ti es buena Respetable Si para otra gente No es buena También respetable Déjense tantas Jaladas Tantas tonterías Entiendan Y la gente Que no se vacuna Y sale También respeten Porque si ustedes Se cuidan Cuidan a los demás Los que no estén vacunados Respeten Respeten Las decisiones De cada quien Usen su cubrebocas Lávense las manos Usen alcohol antibacterial Con el regreso A clase Se va a venir Un desmadre Un desmadre horrible Que ni tienen idea Pero cada quien Si tu quieres mandar A tus hijos A la escuela Mándalos Si tu no los quieres mandar No los mandes Respeten Respeten No discriminen No sean así Si ya hay mucho estrés Por esta pandemia Ya hay muchas situaciones Por esta pandemia Y situaciones tristes No bonitas Respeten Respeten Ya Ya hay tanto estrés En el mundo Deudas Enfermedades El virus Este Tus decisiones Con tu familia O sea Si me doy a entender Respeten Por favor Respeten No discriminen Cada quien sabe El bienestar Para su familia Respeten Y no No hagan comentarios Mamones Si no te vacunaste Y no te veo Pues no me veas Y ábrete el chile La verdad Respeten Respeten Cuídense mucho Dios los bendiga Y Y usen la cabecita Un poquito No salgan con sus tonterías Cuídense mucho Dios los bendiga Adiós No salgan con sus tonterías